¿De qué no fue casualidad esta extraordinaria temporada ofensiva que tuviste en Grandes Ligues? Y bueno, sobre todo acá en Venezuela, una fanática de la que siempre te ha apoyado. Bueno, sí, de verdad, una temporada bastante positiva para Dr. Cabrera. Fueron muchas cosas bonitas que viví este año. Gracias a Dios por que me mantuvo con salud, que es lo primordial. Y bueno, también darles las gracias a esa fanática que me estuve apoyando desde aquí de Venezuela. Dr. Cabrera, no solamente ofensivamente, sino defensivamente, mostraste una de las mejores atrapadas en lo que fuera temporada 2, 3 o 4 temporada. ¿Es eso mismo el plan que tiene Dr. Cabrera para demostrarle a Venezuela el tipo de campo corto que se juega? Bueno, sí, ese es el juego mío. O sea, yo trato de hacer los jole misa. Gracias a Dios en esas jugadas que se vieron en dos lados. Son unas jugadas que de verdad quedaron muchas veces en la semana. Y bueno, trato de los jole misa siempre. ¿Cómo ves la proliferación de campo corto que se está teniendo últimamente? Tú, Galvis, Miguel Rojas, Alcides Escobar. Una liga venezolana que, bueno, es un espectáculo verla todos los días jugar en campo corto. Sí, bueno, Venezuela siempre ha dado buenos campos cortos. No es de ahorita, de muchos años atrás. Esa es como que dice la posición de los venezolanos que han brillado bastante. Y bueno, espero que siga viniendo mucho más campos cortos así como lo que estamos ahorita. Nosotros todo el tiempo tratamos de seguir defendiendo esa posición de en campo corto allá en los Estados Unidos. ¿Cuánto te puede ayudar el hecho de jugar en Venezuela para mantener esa consistencia ofensiva la próxima temporada? ¿Cómo dijiste? ¿Cuánto te puede ayudar jugar aquí en Venezuela para mantener esa consistencia ofensiva la próxima temporada? Bastante, ¿verdad? Eso ayuda bastante a jugar aquí en Venezuela. Uno se mantiene en forma. Pero lo importante, todos los días uno aprende algo nuevo en el béisbol. Y como te dije, pues eso uno le sale cada día algo a la posición. Pero igual, ayer debutaste, bateaste 4-3 y se vio en el dogado un ánimo que no se había visto hasta este momento con los leones. ¿Influenció tu presencia ahí en el dogado? ¿Te vimos muy animado? Bueno, bastante animado así nos sentimos. Desde la llegada de Jorby y la mía le hemos tratado de inyectar a ese muchacho una química ganadora en el equipo. Yo sé que no está fácil ahorita, estamos a unos juegos fuera de la clasificación, pero falta bastante juego todavía. Y tenemos bastante oportunidades de meternos ahí. Hablabas bastante cuando llegabas al dogado. ¿Qué decías a Drúbal? ¿Qué le estabas diciendo a tus compañeros? Que estuvimos gesticulando bastante. Bueno, darle más confianza, que es lo importante. Uno cuando está empezando así y que no tiene mucha experiencia, uno necesita la ayuda y la confianza que le dé los jugadores con experiencias. Yo pasé por ahí y para mí eso fue una de las cosas principales. En mi carrera que me ayudaron bastante. ¿Qué tan difícil es conseguir el permiso, un pelotero ya de tu estatus? ¿Cómo fue esa comunicación con Cleveland? Bastante, bastante difícil, sí lo es. Estuve como casi tres semanas comunicándome con ellos. Bueno, al hogar del permiso no querían que jugara por el hecho de que estaba en la lista de fatiga extrema. Agarré demasiado turno este año. Pero yo hice todo lo que pude para que me dieran el permiso. Yo quedé en deuda el año pasado con las fatigadas de los leones en Caracas, dejándolo en los play-offs. Me tuve que ir y yo prometí que volvería. Y bueno, aquí estoy yo cumpliendo mi palabra para esas fatigadas de los leones. ¿Y las opciones que le diste a Cleveland para jugar acá? Bueno, que me gustaba jugar aquí. A la fatigada le gustaba que yo jugara aquí y también me ayudaba para mantenerme en forma para así llegar a los entrenadores. ¿Cómo es la responsabilidad por llegar en una situación en que Caracas necesita tomar más partidos para la clasificación? Bueno, un poco, sí. No tanto esa responsabilidad. No pienso en eso. Solamente pensamos en ganar los juegos. Ahorita no podemos pensar en otras cosas sino en ganar, ¿sabes? El equipo de Caracas está en una situación difícil como todo el mundo lo sabe. Pero como dije ahorita, falta muchos juegos y nosotros estamos mentalizados de que sí podemos y podemos ganar muchas partidos. ¿Pero tras ganarle ese bate de plata, el próximo reto para el próximo año? Esos son cosas personales que me tengo yo. Después de pasar el año que viene, le diré si los cumplo o no los cumplo. ¿Bate de oro, me imagino? Puede ser, sí, uno de ellos. Pero vamos a verlo. Gracias, Druga. Vale, y pa. Gracias, Druga.